y de dependencia, el objetivo que se debata en las Cortes de Castilla y León. La Semana Santa de Medina del Campo ha estado en el norte de España, en Tarragona, en Reus y en Pamplona, donde ha estado acompañado de una buena comitiva medinense. La Semana Santa de Medina del Campo ha viajado este fin de semana hasta Pamplona, Tarragona y Reus. La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, el presidente de la Junta de Semana Santa, Carlos García, el escritor Ángel María de Pablos y las agrupaciones musicales de Medina del Campo, como la banda de la Escuela Municipal de Música y también la banda de la Cofradía de los Nazarenos, han estado acompañando a las comitivas. Estos son los dos primeros viajes del año que hace la Semana Santa medinense fuera de la villa. Todas las presentaciones se han completado con una exposición fotográfica, mostrando instantáneas de la Semana de Pasión de Medina y también por la presentación de un PowerPoint explicando las curiosidades desde la Fiesta de Interés Turístico Internacional. Más de 150 medinenses se han desplazado este fin de semana para promocionar la villa de las ferias y su Semana de Pasión. Presentaciones públicas, hermanamientos, exposiciones y conciertos han completado una agenda promocional previa al primer fin de semana de marzo, en el que ya se ratificará el hermanamiento con la Semana Santa por excelencia de Portugal, Braga, y se celebrará también la procesión extraordinaria con motivo del Año de la Fe en el Castillo de la Mota.